Señoras y señores Un gusto poder saludarles Y mil disculpas por el retraso Estamos haciendo milagros aquí Pero ya estamos aquí En vivo y en directo para todos ustedes Los invitamos amigos A que compartan esta transmisión Que hemos preparado con mucho cariño Y con mucho amor Para todos ustedes Mi gente linda, mi gente hermosa Denle compartir ahí Y vamos a disfrutar de una noche llena De ritmo y sabor tropical Así que Súbanle a la bocina Vaya por el refresco Y vamos a disfrutar esto que dice Y aquí está ¿Quién? El rey de los ojos ¡Vale! ¡Eso abrazo! Vete vamos a bailar Esta cumbia se está buena Vete vamos a bailar Esta cumbia se está buena Con un pasito jalao Lo gozan todas las nenas Con un pasito jalao Lo gozan todas las nenas Esa cumbia es pa' bailar Y que muevan sus caderas Esta cumbia es pa' bailar Y que muevan sus caderas Todo mundo va a gozar Y olvidarse de sus penas Todo mundo va a gozar Y olvidarse de sus penas Pero miren que me baila Cuando pala esa morena Se vuelve a la cadera Si hay mamá que tembladera Se me lea con mucho ritmo De con gran sabor Cuando Paco está tocando Esa nena es la mejor ¡Ándele! ¡Y ellos vamos en vivo! ¡Esa alegría de esa noche! ¡Ruida el sabor! ¡Ruanda no se conozco! Vete vamos a bailar Esa cumbia se está buena Vete vamos a bailar Esa cumbia se está buena Todo mundo va a gozar Y a olvidarse de sus penas Todo mundo va a gozar Y a olvidarse de sus penas Pero miren que me baila Cuando pala esa morena Y me mea su cadera Se llama que te apla Se me lea con mucho ritmo Se vuelve con gran sabor Cuando Paco está tocando Esa nena es la mejor ¡Ruanda no se conozco! ¡Ruanda no se conozco! ¡Ruanda no se conozco! ¡Ya ya estamos! ¡Se trae el calor en esa noche! ¡Ahí hay calcita! ¡Sala bonito! ¡Ruanda no se conozco! 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 Muchísimas ganas Regresaron al escenario Así que pásenlo bonito allá en familia Saludos bonitos Pásenlo mejor Eso es, ahí vamos, ahí vamos Pero miren que me bailes a morir Y nadie me deja su verdadera Se me deja su verdadera Se me da con mucho rito Y me bailo el sabor ¡Ay, miren, la mejor! ¡Rigo! Y ahí nomás, qué bonito, qué bonito Buenas noches, buenas noches Por ahí la gente que ya se está enchufando A las redes sociales, muchachos Buenas noches, buenas noches Por ahí compartan nuestra humilde música Estamos iniciando con un retraso Pero por ahí ya estamos muy contentos Para toda esta gente bonita Que por ahí está en las redes sociales Estamos, por supuesto, ganciendo de antemano El patrocinio, por supuesto, de papelería Y abarrotes Melina, muchísimas gracias Tacos Valdomero Nos lo conozco, Veragruz Muchísimas gracias Por supuesto, por el apoyo de esta noche Así es, señoras y señores Muy buenas noches Tengan todos ustedes una disculpa nuevamente Porque nuestro inicio del evento Iba a ser a las 8 en punto Pero algunos detalles técnicos Pues no previstos Siempre suceden Así que estamos completamente en vivo Desde Frontera Soconusco Y hoy Paco, el rey del sabor Con todos ustedes en esta noche Llevándole lo mejor de la música Desde hace ya 6 meses aproximadamente Paco no hacía su aparición Públicamente Y hoy está aquí con todos ustedes Para su público Para toda esta gente hermosa Que nos está viendo En diferentes partes de la República Mexicana En Chihuahua En Sonora En Baja California En Veracruz Tijuana Allá en Cancún Quintana Roo En Mérida Monterrey Nueva León Y en todos los países En todos los países Que nos están viendo En estos momentos Y a todos los estados Que en esta noche Están disfrutando De la música De Paco El rey del sabor Claro que sí Mi gente bonita Mi gente hermosa Vamos a seguir invitándolo Para que compartan Esta transmisión Vamos a A seguir invitándole Para que llamen al vecino Para que le suban A la bocina Y pues Vamos a bailar Algo que sí Hiciste éxito En el volumen Número 6 Para mi amiga Leonora Yenso Corusco Veracruz Ahí está el saludito Se llama Doña Leonora Los chavos De por mi barrio Se contagiaron Y gozan Con una frase Muy popular Las chicas De pantalones Estoy entallado Resulta La preferida De cotorreal No importa Que es una rubia Morena o blanca Ay Doña Leonora Ay Doña Leonora Gritan al pasar Caramba Doña Leonora Cómo se le nota Caramba Doña Leonora Se le mira todo Caramba Doña Leonora Cómo se le nota Caramba Doña Leonora Ay Doña Leonora Y ahí viene De los templos sagrados Ray del sabor ¡Vámonos! 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 Algunas mejor Prefiere usar vestido Las otras mejor Conoce la excitación Algunas se van de compra Con su marido Las otras No se hallan Puerta de salvación No importa Que el monumento Por poquito sea Ay Doña Leonora Ay Doña Leonora Gritan al pasar Caramba Doña Leonora Cómo se le nota Caramba Doña Leonora Se le mira todo Caramba Doña Leonora Cómo se le nota Caramba Doña Leonora Caramba Doña Leonora Y este es el suí Veracruzano Y otra vez Caramba Doña Leonora Eso Sigue los dos Sato Chavo Eso, eso Caramba Doña Leonora Cómo se le nota Caramba Doña Leonora Se le mira todo Caramba Doña Leonora Cómo se le nota Caramba Doña Leonora Ay Doña Leonora Y aquí está Y en De los templos Sabrán Es el Rey del Sol Sol Andrés Y allá en Cancún Y en Gozala 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 Y allá en Cancún 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 Y ahí llega el dulcito para Alberto Goroteo Caramba, doy el honor, cómo se le nota Caramba, doña el honor, se le mira todo Caramba, doña el honor, cómo se le nota Caramba, doña el honor Señoras y señores, seguimos con la música Seguimos invitando a la gente que por ahí compartan Ya se conecten a las redes sociales Estamos iniciando esta noche Quédate en casa, en vivo Desde frontera a Socorusco Para el mundo Él es Paco El Rey del Sol El que quiera azar a la que se meta a la cumbia a bailar El que quiera azar a la que se meta a la cumbia a bailar El que quiera azar a la que se meta a la cumbia a gozar El que quiera azar a la que se meta a la cumbia a gozar Pero tiene que cantar Me, me, mete y saca Sa, sa, saca y mete Me, me, mete y saca Sa, sa, saca y mete Me, me, mete y saca Sa, sa, saca y mete Me, me, mete y saca Sa, sa, saca y mete ¡Cumbia! ¡Échale mi rey! ¡Eh! ¡Ándele! El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a gozar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a gozar Pero tiene que cantar Me, me, mete y saca, sa, sa, saca y mete Se mete la gorda y se mete al busca, se apunta a la negra y se apunta a la blanca Se apunta a la gorda y se apunta a la blanca, se apunta a la negra y se apunta a la blanca Me, 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 mete y saca, sa, sa, saca y mete Me, 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 mete y saca, sa, 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 saca y mete ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Es el rey del sol! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Me, me, mete y saca, sa, sa, saca y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, saca y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, saca y mete Y llegó desde fronteras a golusco para el mundo ¡Eres Paco! ¡El rey del sol! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ándele! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Se me pegó, el títero se me pegó Y se lucenme bailando Y el caso no me salió El títero se me pegó, el títero se me pegó Quise lucenme bailando y el caso no me salió El títero se me pegó, el títero se me pegó Quise lucenme bailando y el caso no me salió ¡Vuelve! ¡Sonre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Otra vez! ¡Otra vez! El títero se me pegó, el títero se me pegó Quise lucenme bailando y el caso no me salió El títero se me pegó, el títero se me pegó Quise lucenme bailando y el caso no me salió ¡Y llegó el sabor! ¿De quién? Y esto me pasó allá por Guatemala y la cruz ¡Y eso para que lo bailen! ¡En el puerto de verano! ¡Mi amigo! ¡Novito Morales! Bueno, lo que tiene es la chelita ahí en casita Bueno, bueno Muevelo, muévelo, muévelo, muévelo Muevelo, muévelo, 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 muévelo Muevelo, muévelo, muévelo Muevelo, muévelo, 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 muévelo El chicle se me pegó Muevelo, muévelo, muévelo ¡Adiós! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Regálense un aplauso allá en casita, muchachos! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Seguimos con la música, seguimos con los saludos patrocinadores, compadre. Claro que sí, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. Un evento muy especial para todos ustedes. Hoy Paco hace un agradecimiento a todo su público en este detallazo para todos ustedes. Saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook Live. También quiero mencionar a nuestros patrocinadores para que este evento fuera posible. Gracias a Abarrotes y Papelería Melina, Boutique de Modas, ubicado en la calle Pívila, allá en Acayucan, Tacos Baldomero, allá en Soconusco, ubicado en la calle, en el Boulevard Esquina Benito Juárez. Y también, por supuesto, nuestro agradecimiento a Farmacias Similares MD Farm. Muchas gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible este gran evento para que ustedes allá en casita disfruten de esta noche totalmente inolvidable. Y bueno, pues, después de esta gran ausencia, después de seis meses que vino a ocasionar esta pandemia, todos resguardados en casita y hoy ya pasaron seis meses y estamos aquí con todos ustedes llevándole lo mejor de la música de Paco el Rey del Sabor, para que todos ustedes sepan de que Paco está vigente llevándole lo mejor de la música. Muchísimas gracias a toda nuestra gente. Seguimos vivos, compadre, si me permite, seguimos vivos. Por supuesto. Vamos a llevarle más música porque la gente nos esperó bastante tiempo. Por supuesto, si quiere bailar y vámonos con más música. Por ahí vamos a mandar ese tema para... Saludando a grandes amigos allá en Moloacán, para Algeber, el líder de las Estrellas del Sabor, para La Chiva Mayor, ¿cómo no? Próximamente por allá andaremos, compadre. Y para el Molo, guárdame uno de esos atrapasueños, o cómo se llamen. Y también para un gran amigo en Soconusco, compadre, para nuestro buen amigo Eliel Oscar Antonio. Ahora sí, compadre, ahí está tu petición. Dice... ¡Ruego! Tengo una garreta muy vaciladora Cuando voy pa'l pueblo siempre se me atora Ya mi güey es blanco, no quiere jalar No tengo pastura ni con qué comprar A veces tardamos mucho en regresar Y luego enrique te hace que se enojar No te enojes vieja, no te enojes gueta Mira que ojalá nos oye la garreta No te enojes vieja, no te enojes vieja, no te enojes más Yo sé que algún día vamos a llegar Arren, güeyes flojos, ahora no hay que hacer Porque allá del rancho tienen que comer Arranca Y allá está la carrera Tengo una garreta muy vaciladora Cuando voy pa'l pueblo siempre se me atora Ya mi güey es blanco, no quiere jalar No tengo pastura ni con qué comprar A veces tardamos mucho en regresar Y luego enrique te hace que se enojar No te enojes vieja, no te enojes gueta Mira que ojalá nos oye la garreta No te enojes vieja, no te enojes más Yo sé que algún día vamos a llegar Arren, güeyes flojos, ahora no hay que hacer Porque allá del rancho tienen que comer Eso, eso Y allá Oye, casi te lo disfrutas Otra vez, otra vez Vaya Oscar Es tuyo viejo A veces tardamos mucho en regresar Y luego enrique te hace que se enojar No te enojes vieja, no te enojes gueta Mira como ojalá nos oye la garreta Tú te enojes vieja, no te enojes más Yo sé que algún día vamos a llegar Arren, güeyes flojos, ahora no hay que hacer Porque allá del rancho tienen que comer Y esto se baila jaladino Pasito para adelante, pasito para atrás Él es el único rey del sabor Que les lo conozco Por el mundo Así, así Y hoy agradecemos Por supuesto El patrocinio De la gasolinera De la gasolinera Servicio Gasolinero del Sur Señor ¿A que sí? Sí, señor ¡Gracias, señor! ¡Gracias, cabrón! Saluditos, muchísimas gracias A los que hacen posible esta transmisión Mucho cariño Para farmacias MD, farm ¡Gracias, cabrón! ¡Gracias, cabrón! ¡Gracias, cabrón! ¡Gracias, cabrón! ¡Eso, eso! ¡Y aquí está! ¡De frontera, eso conozco! ¡Paco! ¡Saxapositas, don! ¡Eso, eso, 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 eso! A veces tardamos mucho en regresar Y luego Enriqueta se empieza a enojar No te enojes, vieja No te enojes, que está Mira como jalán Lo doy en la carreta No te doques, viejo No te doques más Yo sé que algún día vamos a llegar Arre, muelles flojos Ahora no hay que hacer Porque allá en el rancho Tienen que comer ¡Ejé! Ahí nomás Complacido a nuestro hermano Oscar Antonio Por ahí el tremendo tema de la carreta De las viejitas, pero bien cumplidoras Compadre, por ahí Los compartan, muchachos Comparten nuestra humilde música Los que van en el coche por ahí Muchas felicidades Los que están en el trabajo Los que están en el taller Muchachos, los que están laburando Por ahí, compartan nuestra humilde música Pónganse a bailar Saquen la bocina Los patrocinadores Estamos, por supuesto, agradeciendo A Papelería y Abarrotes Melina de Soconosco Veragruz Totalmente, por supuesto Con mucho cariño Agradecidos De Boutique de Moda Acayuca en Veragruz Saludito y muchísimas gracias Por supuesto Por participar En ese bellísimo evento Para Tacos Valdomeno Más al ratito Por ahí Los vamos a quedar Muchísimas gracias Claro que sí Vamos a ver conejito Claro que sí Vamos a enviar este tema Para la señora Cecilia Para mi comadre Paola Por ahí Claro Con mucho gusto Y también para Grandes amigos Allá en las lagunas Para Genaro Para la chica Ripoll Me dice por aquí Y para Por supuesto Para Curva Ahí está el saludito Compares Se llama A la novia de Anacleto La corrieron de su casa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que ya tiene otro? No, que va Es que el gordo pasa Ella se tomó una foto Una foto bien tomada Y de regular tamaño En donde la chica estaba Con un pantalón de baño Eso no tiene nada Es un regalo sano Eso no tiene nada Es un regalo sano Lo malo es que el pantalón Ella lo trae en la mano Lo malo es que el pantalón Ella lo trae en la mano No se puso regalito No se puso regalito, papá Eso Allá para Cassandra Eso Igual malo A la novia de Anacleto La corrieron de su casa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que ella tiene otro? No, que va Es que el domingo pasado Ella se tomó una foto Una foto bien tomada Y de regular tamaño En donde la chica estaba Con un pantalón de baño Eso no tiene nada Es un regalo sano Eso no tiene nada Es un regalo sano Lo malo es que el pantalón Ella lo trae en la mano Lo malo es que el pantalón Ella lo trae en la mano Eso no tiene nada Es un regalo sano Eso no tiene nada Es un regalo sano Lo malo es que el pantalón Ella lo trae en la mano Lo malo es que el pantalón Ella lo trae en la mano Oye, pero qué sabor Ándele Es un regalo sano Eso no es eso Oye, chamaca Chamaca Eso no tiene nada Es un regalo sano Eso no tiene nada Es un regalo sano Lo malo es que el pantalón Ella lo trae en la mano Lo malo es que el pantalón Ella lo trae en la mano Eso no tiene nada Es un regalo sano Eso no tiene nada Es un regalo sano Lo malo es que el pantalón Ella lo trae en la mano Lo malo es que el pantalón Ella lo trae en la mano Para que tú la bailes en casita eso Así, así, así Andile Es el rey del sol Pero qué bonito Qué rey Eso Bueno, lo malo es abuso Y allá en Monterrey El saludo Te vengo mismo Eso, eso Y allá en Monterrey Y allá en Monterrey O sea Patrocinador, Paco Guatomero, ya me lo vamos, ya me lo vamos, eso, eso. Eso no tiene nada, es un regalo sano, eso no tiene nada, es un regalo sano. Lo malo es que el pantalón, ella lo trae en la mano, eso no tiene nada, es un regalo sano. Lo malo es que el pantalón, ella lo trae en la mano, lo malo es que el pantalón, ella lo trae en la mano. Lo malo es que el pantalón, ella lo trae en la mano, eso no tiene nada, es un regalo sano. También voy a mandar un saludo muy especial para mi familia, ya para mi tío Marcelo Rebolledo, familia Casabón en Haltipan, Veracruz. Saludos para ti tío, que dice que está con nosotros, claro, felicidades. Para toda la gente que ya está enchufándose en las redes sociales, muchachos, por ahí manden su reporte, piden su cancioncita. Y nosotros para eso estamos, para eso venimos, para complacer a toda esta gente. Por ahí vamos al patrocinador, carnicería Casabón, por allá también el patrocinio de Tacos Valdomero, Abarrotes y Papelería Melina. Por ahí presente nuestro amigo Charlie, Charlie Montalvo, saludos y familia por ahí, con mucho cariño y felicidades. Por supuesto, nuestro amigo, promoción de musicales, Javal Music también, saludo cordial, patrocinio por supuesto. Felicidades, con mucho cariño que la pase bonito, ánimo, estamos en vivo, esto es Paco, el rey de Zamora. Para la familia Fernández, Isidro Fernández, Carolina Fernández, para Karen, para Roxana, que hoy está cumpliendo años. Súbenle a la bocina, compadre. A Jenminatitlán lo están disfrutando. Ya me mandaron el mensajito, ya me dijeron que está en alta sonando el rey del sabor a Jenminatitlán. Amenazamos con regresar porque ya subimos los 15 años de Karen, así que ahí está el saludito, compadre. Vamos a hacer un tema que tú hiciste éxito, se llama Popurrí la vela, dice. La viejita me dijo que ya la vela prendida, ya la prenden de noche, ya la prenden de día. ¡No, no, 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 no! Las mujeres son como el alacrán Si no ven la plata, bailan y se van Si no ven la plata, bailan y se van Como la mía A las mujeres yo no vuelvo más A las mujeres yo no vuelvo más Más ganar los hombres, a bailar y penar Más ganar los hombres, a bailar y penar Sigue la cumbia De esas viejitas que se incumplen Muy bien eso Más ganar los hombres, a las mujeres yo no vuelvo más ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y esa es la pollera! De aquí para allá, bailando rumbo a Soledad, con su pollera colorada, y mira cómo usando un demerita, con su pollera colorada, de aquí para allá, como la baila Soledad, con su pollera colorada. ¡Vamos! 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 ¡En el pongo! ¡En el rey del sol! ¡Y saldamos a Tauro Macariño! Con mucho cariño So, 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 so Qué rico, Sanzo Mírala cómo viene, mírala cómo va mi pañanita Por su pollera cómo va De aquí pa' ya, cómo la baila en soledad Por su pollera cómo va Y mira cómo Sanzo, mírala cómo va mi querida Por su pollera cómo va De aquí pa' ya, cómo la baila en soledad Por su pollera cómo va Oh ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Diga cumbia pa' ti, diga cumbia pa' mí, diga cumbia pa' ti, diga cumbia pa' mí Yo no sé lo que tiene la cumbia, que le gusta tanto, yo no sé lo que tiene la cumbia, cuál será su encanto Yo no sé lo que tiene la cumbia, que le gusta tanto, yo no sé lo que tiene la cumbia, cuál será su encanto Su 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 sigue la cumbia Y ahí en casita ya está con la chelita compadre eso Al terminar la poesía voy a meterme a la guardia Los quieren mi piscola, los quieren mi bola Y la que prende me la vela, María Que prende me la vela, María Que prende me la vela, María No, 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 no Seguimos con la música Estamos arriba en casita Saludamos al tremendo Matus de Minasita, la Veracruz Que por allá nos están se sintonizando en casita Eso, venga, venga A nuestro amigo José González Ella también hizo otro Ese dice yo no lo voy a ver en la tele Yo lo voy a ver en vivo Y se dejó venir hasta acá Eso, para el cariño de siempre Vamos a seguir adelante con más música Para... Ahora sí compadre Ponle la cámara A ver, Leo, acércate tantito Vamos a mandar un saludo súper, súper especial Porque ya se lo debíamos desde hace muchísimo tiempo Para mi gran amigo ¿Qué digo mi amigo? Mi hermano del alma Jugó a Valentina allá en Talas Cejas Ahí está compadre Nos está pidiendo el perro rock Por el barrio hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo escultural Por el barrio hay una chica muy bonita Por el barrio hay una chica muy bonita Ella me dijo Él lo iba a pensar Y véndeme tu perro ron, ron Bonito su color Bonito el perro ron Quiero acariciarte al ron, ron Tremendo animalón Esa tu perro ron Véndeme tu perro ron, ron Bonito su color Bonito el perro ron Quiero acariciarte al ron, ron Tremendo animalón Esa tu perro ron Que bonito Que bonito Yo quiero ese perro Véndeme tu perro ron, ron Bonito su color Bonito el perro ron Quiero acariciarte al ron, ron Tremendo animalón Esa tu perro ron Y véndeme tu perro ron, ron Bonito su color Bonito el perro ron Quiero acariciarte al ron, ron Tremendo animalón Esa tu perro ron Y nuevamente Desde frontera a Zotolusco Bien El alpaco El rey del zoo Mándale Mándale Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Tremendo animalón Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Esa tu perro ron Tremendo animalón Míralo, míralo Míralo, míralo Tremendo animalón Y venderme tu perro ron, ron Bonito su color, bonito el perro ron Que viste en el ron, ron, ron Tremendo a mi malón, es a tu perro ron Y venderme tu perro ron, ron, ron Bonito su color, bonito el perro ron Quiero acariciarte en el ron, ron, ron Tremendo a mi malón, es a tu perro ron ¡Y los huidos, perros! ¡Hay nada, qué bonito! Muchas gracias por esos aplausos en casita, compartan muchachos. ¡Saludos! Señoras y señores, ¿qué tal se la están pasando? Ya nos hacía falta este ritmazo que solo Paco, el rey del sabor, trae para todos ustedes. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a enviar saluditos a toda nuestra gente hermosa que nos ve en diferentes partes de la República Mexicana. Y por supuesto, enviamos nuestros cordiales saludos también a todos nuestros hermanos que nos ven en Estados Unidos. Gracias por estar acompañándonos en esta noche especial. Y bueno, pues están los saluditos para toda nuestra gente hermosa. Saludos para Avianay Arroyo. Saluditos también para Elvis Quinto. Él y su hijo ya nos andan por ahí. Saludos. Saludos para Jack Santos. También para Bruce Márquez, Eduardo Sagrero. Saludos. Gracias por toda esta gente hermosa que nos saluda. Saludos también para Nazario Pérez. Saludos desde Tantoyuca, Veracruz. Saludos a nuestros hermanos allá en el norte de Veracruz, por supuesto. Saludos también para Susana Martínez, Doroteo. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos a todos sus hermanos. Y también por supuesto para Gabriel Jiménez Bel, Martín García de la Cruz. Lo estoy viendo. ¿Qué onda, amigos? Saluditos. Para Liliana Arriaga, el cuartetazo. Nos piden por aquí este tema. Saludos para Morrito Vidal. Saludos desde Monterrey. Gracias a la familia. Saludos también para Hernán Felipe. Espero que no borren la transmisión, mi hermano. Saludos. Gracias para Félix Hernández. Saludos para Rosa La Manguera. Saludos. Saludos también para Antonio Hernández. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Para Caleli Rodríguez. Saludos también para Otoniel, por supuesto. Aquí se encuentra. Saludos para las Estrellas del Sabor. Gracias. Nos saludos desde Moloacán, Veracruz. Saludos. Vamos a saludar, si me permite, Sigenio. Vamos a saludar a la familia Lara Martínez y a la familia Tiburcio Martínez. Allá en la lealtad, ¿cómo no? Para el tremendo Orión y sus teclados, ¿cómo no? En la cerquilla para Martín Pintor. Claro que sí, lo mejor es rótulo. Salen chueco, pero ahí está. No es cierto, compadre. 100% profesional, creo que sí. Un saludo muy especial con esta canción para mi gran amigo Esaú Zárate, que manda saludar a sus papás allá en el Roval, municipio de Algotitlán, Veracruz. Para la señora María y para el señor Pascual. Hermano, ahí está el saludito con mucho cariño, con mucho amor de tu amigo El Rey del Sabor. Vamos a seguir bailando algo que hicimos en el disco número 3. Estamos bailando El Rey del Sabor. Estamos bailando. En Ronderas o conozco. Y aquí lleno. El Rey del Sabor. Siendo que escucho una cumbia, si con mi cuerpo ganas de bailar. Y aunque no tenga pareja, yo sé que en el baile la voy a encontrar. Si es una rubia morena, eso no me importa, no quiero gozar. Con esa linda chamaca, esperita la noche voy a disfrutar. Bailando suavecito, bailando apretadito, tomando su cintura, bailando pegadito. Suavecito, bailando apretadito, tomando su cintura, bailando pegadito. Y nuevamente, desde Frontera, Socorusco, el Rey del Sabor. ¡Ándale! ¡Eso! Siempre que escucho una guía estoy, mi cuerpo ganas de bailar. Y aunque no tenga pareja, yo sé que en el baile la voy a encontrar. Si es una rubia morena, eso no me importa, yo quiero gozar. Con esa linda chamaca, esperita la noche voy a disfrutar. Bailando suavecito, bailando apretadito, tomando su cintura, bailando pegadito. Bailando suavecito, bailando apretadito, tomando su cintura, bailando pegadito. Ahora, que tú la goces, ¡Oaxaca! Otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bailando suavecito, bailando apretadito Tomando su cintura, bailando pegadito Bailando suavecito, bailando apretadito Tomando su cintura, bailando pegadito Y esto se baila sabrosito, eh Allá para Felipe de Jesús y familia Te saluda, compadre Ándale, ándale Eso queda bonito Y allá en Reynosa ¿Quién? Para mi amigo Chucho Morales En vivo, señor Nuestra amiga Londra Este bonito ahí en el norte Eso Y allá en Hansipan, Veracruz Al tremendo banquetazo musical Para Damaso y Patricio Y todos de salud Para mi compadre Damaso Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo Lo llena el madre Y el familia bautista Rico, rico Báilalo, báilalo, báilalo Múuelo, báilalo, báilalo Múuelo, báilalo, báilalo Herma Tomeme su cintura Bailalo Báilalo 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 Páilalo Báilalo Vamos a mandar el saludo ya para Las familias Nolas Cortés Allá para mi prima Paulina En la rumorosa Tijuana Muchas felicidades por allá Que nos están viendo, nos están escuchando Muchas felicidades, ahí está un saludito para todos ustedes Esperemos que la estén pasando Sensacional, allá para nuestro gran amigo Fabián Tiburcio También que está en Soconusco, Veracruz Saludos compadre Compadre, se nos está pasando Molino y Tortillería La envidia De nuestra amiga Juanita Por ahí tenemos Todo lo relacionado con la tortilla Masa Eso Dice Guadalera Guadalera Dejaste a tu fiel marido que te dio lo que tenía Por seguir ese banquito que engañada te dejó Con finismo pretendiste que tu falta perdonar Pero siendo todo un hombre con fiel marido que te dejó Pero siendo todo un hombre con fiel la telepresión La guadalera te dejó La guadalera te dejó La guadalera te engañó La guadalera te dejó 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 Que te sirva de experiencia esta triste desventura Que dejara en tu conciencia un honor que se perdió Llegaste a ti el marido por vivir una aventura Por eso es hora te llaman bandolera del amor Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó 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 Y dejó todo, dejó todo Y se fue pa'l mate Dejó el coche, pero se llevó la llave Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó 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 Y el saborcito Y aquí Baila los handyman Para que lo baile con otro hombre Sí señor Eso, eso Para mi amigo y a Fer El mecánico de motos Allá en Chalcomulco Y allá en Jantipa Para esmeralda de patas de Leo Music Y allá en José Paco Licenciado Jesús Chantal Eso Súbete Leo Y allá en Casita Quédate en casa En esta noche a disfrutar La transmisión en vivo El rollo del sabor Eso, eso Y también un saludo Para mi amigo Luis Hernández Ayer en Cosa de Acaque Pero se vino por acá Quién sabe qué día entre vino ¡Uh! Bandolera te dejó, por bandolera te engañó Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó Ya se va Sin nada mal Y señor Tema sabroso recordando Al ciclón del sureste chicos Muchachos gracias por los aplausos Sentimos la vibra Desde donde quieran Están esos aplausos bonitos Los casi los estamos viendo Que están aquí Nosotros echándole Los brincos Los gritos Movimiento de cadera De cintura Claro, voy a mandar un saludo muy especial Para mi prima Mercedes Que el día de ayer estuvo De manteles largos Allá en la Colonia Lealtad Saluditos para ti prima Por ahí vamos a quedarte Un día de esto con el pastel No importa tarde Pero seguro Para toda la familia que está con nosotros Por ahí compartiendo nuestra humilde música Compartan muchachos Tenemos mucho tiempo Mucha música Ritmo y sabor Por supuesto Agradeciendo El gentil patrocinio De Abarrotes y Papelería Melina Muchas felicidades Ya les conozco Gracias por el apoyo Tacos Maldomeno Ya casi ya casi Vamos el camino Por la llambre Muchísimas gracias Para nuestros patrocinadores Por supuesto Con mucho cariño Por hacer posible Esta transmisión en vivo Para Boutique de Moda Cayuca en Veracruz Ahí estamos Ahí estamos Seguimos adelante Que te pasa bonito Claro que sí Con ese tema voy a complacer A mi gran amigo Que digo mi amigo También es mi hermano Allá en Coatzacoalcos Veracruz Jimmy de Zodi Muchísimas gracias hermano Por compartir nuestra música Por todo el apoyo Brindado Hacia un servidor Ahí está el saludito Compadre Y aprovecho también Para saludar a mi gran amigo Ángel Hermida El primer éxito Que pusimos en la radio Y se llama Mijael Vamos a bailar en la casita Mijael 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 пом certains Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando te veo caminar El corazón se me para y me hace tiquita, tiqui, tiqui, tiquita ¡Ay, no te vuelvas! Micaela, 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 bailalo Micaela Su, 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 su Baila Foxy Baila Foxy Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando te veo caminar El corazón se me para y me hace tiquita, tiqui, tiqui, tiquita Quítica, tiqui, tiqui, tiquita Proviniera, Micaela, 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 Micaela Que chille, que chille Ráscale por si te pica So, so, so Alócate, alócate, alócate So, 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 so Es sabroso Se va, Mikaela Se va Se va Aplausos, aplausos, aplausos En casita Muchas gracias Eso es todo, señoras y señores Esperemos que ustedes en casita se estén divirtiendo Aquí tenemos gente, también tenemos un pequeño público A ver dónde está ese grito Ahí está, somos poquitos Pero realmente en nuestra transmisión Muchísima gente nos está viendo en estos momentos Y quiero aprovechar para enviar Los cordiales saludos para Diego Valencia Y Hermita Ortiz Martínez que nos está viendo Desde Los Cabos San Lucas Salud para toda nuestra gente Hermosa que en estos momentos Nos está acompañando en esta noche Súper especial con este Súper evento de Paco El Rey del Sabor Y por supuesto vamos a seguir enviando Los cordiales saludos Para Donaldo Pérez que nos ve Desde Ciudad Juárez, Chihuahua Gracias por Por acompañarnos en esta noche También saludos para Inmelta Jiménez Hernández Saludos a la familia Jiménez Hernández Para Marcelo Hernández Allá en Coacotla, Veracruz Saludos a todos nuestros hermanos Allá en Coacotla En Minatitlán En Coatzacoalcos En Las Choapas En Aguadulce Y por supuesto En Congregación Hidalgo En Dehesa Aquí en Acayuca Nuestros hermanos de Acayucan Sayula de Alemán Y todos los que en estos momentos Nos están acompañando Paco, esta gente quiere seguir bailando Quiere seguir gozando De la música Vámonos con más temas Claro que sí Vamos a seguir tocándole más temas Por ahí háganoslo saber En un comentario Voy a mandar un saludo también Para la familia de Río Playa Allá en municipio de Las Choapas Veracruz, compadre Eso es Y para Antolín López El chimba de los englados Allá en Chihuahua, capital Ahí está, compadre El saludito Dices que no te le iba a pasar Claro que sí, como no Vamos a tocarle Más y más temas Para que Sigan bailando Sigan gozando Y sigan disfrutando Eso Sigan con la música Un bollito alzado Por la carretera Un bollito alzado Por la carretera Invito a Graciela Llegó Magdalena Invito a Graciela Llegó Magdalena Magdalena, 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 Magdalena Con cariño Como mariposa Voy de flor en flor Como mariposa Voy de flor en flor Llevando una rosa Dándole mi amor Llevando una rosa Dándole mi amor Magdalena, Magdalena 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 Magdalena Otra vez, otra vez Y allá en el DF Báilalo, York Ahí te saludo Y en Puebla Eso Báilabreta Magdalena, Magdalena 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 Otra vez, otra vez Bueno, este marano Matalena, Matalena Matalena, Matalena Matalena, Matalena Matalena, Matalena Y dos bajos Se le ruido el sabor Y dos bajos Pero se conozco para el mundo Báilalo Te voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Solo uno te voy a dar Te voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Solo uno te voy a dar Va a correr por las calles, de noche por la ciudad Y me pasa en un agua y mirando a donde fue una de riqueza No trato de engañar a nadie, solo dijo lo que vi Ese muy atrevido se le acercó y le dijo así Me voy a dar un desgraciado beso Solo uno te voy a dar Me voy a dar un desgraciado beso Me voy a dar un desgraciado beso Solo uno te voy a dar Ándele, ándele Viento David, viento David, compreso Ándele Me voy a dar un desgraciado beso Me voy a dar un desgraciado beso Me voy a dar un desgraciado beso Solo uno te voy a dar Me voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Solo uno te voy a dar Va a correr por las calles, de noche por la ciudad Y me pasa en un agua y mirando a donde fue una de riqueza No trato de engañar a nadie, solo digo lo que vi Que ese muy atrevido se le acercó y le dijo así Te voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Solo uno te voy a dar Te voy a dar un deseo beso, te voy a dar un deseo beso, te voy a dar un deseo beso, solo uno te voy a dar. Para que le bailes a Yula de Alemán, te saludo compadre, te estás cambiando ánimo. Para todos los que están conectados, hoy en casita, he enchufado compadre, pero baila bonito. Sol, 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 sol Y aquí está Pero se lo hace en lo sagrado Bajo Rueda sabor Así, así Lo voy Me voy a dar un desgraciado beso Sólo uno te voy a dar Me voy a dar un desgraciado beso Solo uno te voy a dar Qué bonito, nada más un besón Patrocinadores, compadres Estamos, por supuesto, agradeciendo de antemano la gentil, la gentil de apoyo por ahí, hombre, de nuestro patrocinador, por supuesto, Abarrotes Papelería Melina, felicidades por ser parte de este hermosísimo evento, proyecto bonito, con el rey del sabor, por supuesto, y la paz, bonito, ahí en casita, saluditos, saluditos, saluditos a todos los que están conectados, mándenos por ahí un mensajito, algún temita que quiere escuchar, que para eso estamos, para eso venimos totalmente, va a pasar la súper chévere. Rueda el sabor, totalmente, para mi amigo Javier hermoso allá en la zona de los surs, claro que sí, ahí está el saludito muy cordial, compañero, ahí está el saludo que me habías pedido, claro, vamos a seguir mandando saludos por aquí, tengo unos pendientes allá en Cozoliacaque para el tremendo tocallito José Irán, como no, para la familia Torres en Cozoliacaque, el saludito cordial hasta Cozoliacaque, Veracruz, claro que sí, a ver, por aquí tenemos otro saludito, a ver, a ver, ya me lo escribieron en inglés, para el ingeniero, claro que sí, el ingeniero, el mero, mero de Naité Música, allá en Acayugan, saluditos compadres, seguimos con la música. Claro, vamos a seguir adelante en casita, muchachos bailando, compartan, compartan nuestra humilde música, para toda la gente bailadora que le gusta nuestra humilde música, con cariño y con respeto a todos ustedes. Vamos a seguir adelante entregando más movimiento, ritmo y sabor. Cáscarita de banana, cáscarita de banana, no quise caer contigo y vine a dar con tu hermana, cáscarita de banana, cáscara de poliflor, me salvé a mi duela, pero nunca de tu amor. Cáscarita de banana, cáscarita de melón, dime cómo le hago cuando alguien trae en su corazón. Cáscarita de banana, cáscarita de melón, dime cómo le hago cuando alguien trae en su corazón. Cáscarita de banana, cáscarita de melón, dime cómo le hago cuando alguien trae en su corazón. Cáscarita de banana, cáscarita de melón, me salvé a mi duela, pero nunca de tu amor. Cáscarita de banana, cáscarita de melón, dime cómo le hago cuando alguien trae en su corazón. Cáscarita de banana, cáscarita de melón, dime cómo le hago cuando alguien trae en su corazón. ¡Síganlo gozando! ¡Síganlo! ¡Otro, otro! Cáscarita de banana, cáscarita de melón, dime cómo le hago cuando alguien trae en su corazón. Cáscarita de banana, cáscarita de melón, dime cómo le hago cuando alguien trae en su corazón. Cáscarita de banana, cáscarita de melón, dime cómo le hago cuando alguien trae en su corazón. Cáscarita de banana, cáscarita de melón, cáscarita de melón, dime cómo le hago cuando alguien trae en su corazón. Cáscarita de melón, dime cómo le hago cuando alguien trae en su corazón. Y el sabor, para que tú no bailes, el casito. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Él es bajo, el rey! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Él es bajo, el rey! ¡Qué bárbaro! ¡Y así como lo mueven los mates! ¡Vamos a honrar ese chocolate! ¡Cachucate, machucate, machucate! Farocito, farocito Ahora le macho Ahora que la goce ¡Alejandro Cazatoma! Cascadita de bananda, cascadita de melón Dime cómo le hago cuando alientra en su corazón Cascadita de bananda, cascadita de melón Dime cómo le hago cuando alientra en su corazón Las manos arriba, muchachos Manos arriba, manos arriba en casita Eso ¡Ya se cansaron! ¡No los escucho! Están a miles de kilómetros Las manos arriba, las manos arriba Vamos a enviar un tema bonito, rico Para toda mi gente que lo está disfrutando en casita Compartan nuestra humilde música Los amigos de Tijuana Las manos arriba de Tijuana Los cabos, eso Cancún ¡Este saludo, Cancuncito! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! Fíjate hermano Es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Voy a explicar Voy a explicar ¡Hey! Voy a explicar ¡Hey! Como se tiene que bailar Se busca una compañera Que se sepa zarantear Que sea gorda Que sea flaca Eso no debe importar A los brazos Como los remontos Adelante, carata Y los derramando Como panas Hacemos chiquita Y los derramando Solo panas Hacemos chiquita Chiqui, 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 chiqui Chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, chiquita Chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui, chiqui ¡Ay, Dios mío! ¡Fabroso! ¡Ay! ¡Ruido, señor! ¡Ándale! ¡Dáilalo, Breno! Fíjate hermano Es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano Es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Voy a explicar ¡Eh! Voy a explicar ¡Eh! Cómo se tiene que bailar Voy a explicar ¡Eh! Voy a explicar ¡Eh! Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera Que se sepa sanar Que sea gorda Que sea flaca Eso no debe importar Con los brazos Como rebos Adelante y con la atrás Y los derramando Los vuelos van a ser chiquilla Y los derramando Los vuelos van a ser chiquilla Chiqui, 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 chiqui ¡Brui! Otra vez, otra vez Corazo, no veiesito Bueno Y llegó El saxofón Del sabor Del sabor Del sabor El saxofón El saxofón Muevelo, muévelo Porque lo baile la canción eso Lo baile poquito Y ese es el sabor Su, 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 su ¡Ey! 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 ¡Se vale, se vale! ¡Aplaudir, 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 se vale! ¡Aplaudir en casita! Patrocinadores para Carnicería, Casabón, por allá, con mucho gusto para ti, compadre, Luis y familia, que por ahí están con nosotros en esta bonita noche de fiesta. Adelante, compadre. Gracias, señoras y señores, por continuar con nosotros y sobre todo estar compartiendo esta noche tan agradable. Y les pedimos que sigan compartiendo a través de Facebook. Y bueno, pues, vamos a agradecer a todos nuestros patrocinadores que hacen posible por llevar a cabo este gran detallazo por parte de Paco, el Rey del Sabor. Abarrotes y papelería Melina, gracias, ubicado en... Perdón, también para Boutique de Modas, allá en Acayuca, en Veracruz, ubicado en la calle Pípila. Tacos Baldomero, allá en Soconusco. Saludos también para nuestros amigos de la farmacia Similares, MD Fan. Todos nuestros patrocinadores que hacen posible para llevar a cabo este gran evento para todos ustedes. Y bueno, pues, saludamos a todos nuestros amigos que siguen compartiendo, siguen compartiendo nuestra transmisión en vivo y en directo para todos ustedes. Saludos para nuestros amigos y hermanos allá en Houston, Texas. A todos nuestros hermanos allá. Gracias a nuestros hermanos de Guadalajara, Jalisco, allá en la Ciudad de México. Que nos siguen enviando saludos para Marisela Fidencio, Junior, para Junior, gracias. Saludos para Omar Batis, levanten, por supuesto, gracias. Saludos también para Josefina Vera, saludos para toda la familia Barragán. Sí. Allí en Saltillo, Coahuila. La gente quiere seguir bailando. Y Paco, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Más al ratito vamos a enviar todos los saludos al final. Vamos a enviar todos los saluditos que nos hacen llegar a través de Facebook Live. Mientras tanto, la gente quiere seguir bailando, quiere seguir gozando la música de Paco, el rey del sabor. Para mi compadre Alex Valencia, allá en Ciudad de Veracruz, para toda la banda, para el Cholo, para el Médico y para el Mero Mero. Para mi compadre viejito, como dicen por ahí, para mi hijado, el auténtico del sabor. Eso. Eso que dice Cumbia Sureña. Éxito grande. De la frontera conozco, para el mundo. Soy del sur, ese señor es de aquí, les saco yo mi cantar. Es una cumbia sureña para que vengas a disfrutar. Sonar de los teclados, de los simales y el saxofón. Y con mi mesa llamando y se me acelera hasta el corazón. Oye, y esto está fenomenal. Baila, mi cumbia sureña, para que la bailes es que la hechimos con mucho amor. Baila, mi cumbia sureña, para que la goces en la canta, pose el corazón. Soy del sur, ese señor es de aquí, les traigo yo mi cantar. Es una cumbia sureña, para que vengas a disfrutar. A sonar de los teclados, de los simales y el saxofón. Baila, mi cumbia sureña, para que la goces en la canta, pose el corazón. Baila, mi cumbia sureña, para que la goces en la canta, pose el corazón. Laila, mi cumbia sureña Para que la baile su que la hicimos con mucho amor Laila, mi cumbia sureña Para que la goce se la cantamos de coro Laila, mi cumbia sureña 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 Para que la baile su que la hicimos con mucho amor Laila, mi cumbia sureña Laila, mi cumbia sureña Laila, mi cumbia sureña Así que compartan y disfruten esa alegría Laila, mi cumbia sureña 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 La cadera, 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 la cadera Y así, voy a bailar bonito Miren que bonito lo moza, bien casito Mueve los garros, mueve los garros Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo tú quieres, con salsita y colina Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo tú quieres, con paco alrededor del sabor ¡Qué bonito, los aplausos, los aplausos en casita! ¡Qué bonito, qué bonito! Seguimos adelante Por supuesto, muchísimas gracias Quédate en casa, disfruta ahí en casita con la familia bonita Por supuesto, después de esta transmisión Ya tiene permiso para cenar en familia Por allá los que están disfrutando su chelita Ahí en casita, en la salita ¡Felicidades! Muchísimas gracias Por compartir esta transmisión bonita Por supuesto, realmente vivo con el rey del sabor Que ya por ahí muchos estaban esperando Hasta Mississippi, Estados Unidos Ahí está tu complacencia, compadre Saúl Sara te dice Con amor Con todos los enamorados Enamorados, eso Sobre mis sienes brillales cancha que deja el tiempo Y de la vida tendré un montón de conocimientos Y te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Pues me sobraba el dolor Y te confieso ahora Pues sobre ser de ti La gran señora Sé Que junto a mí eres muy pobre Sé Que en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar Pero te puedo amar Cuando tú quieras Para no hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo leal y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y aquí conmigo no amor ni nada te faltará Y ya está mi corazón un montón de conocimientos y te vengo a pedir un poquito de amor, porque puedo quererte como un señor, dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia, para ofrecerte noches divinas con mi experiencia, pues me sobra para Dios y te confieso ahora, que sabré ser de ti, la gran señora, sé, que justo a mi eres muy joven, sé, que en realidad yo soy más viejo, pero te puedo amar, cuando tu quieras, para hacerte feliz, con este amor añejo, solo te pido que seas conmigo, leal y sincera, y así por siempre serás mi amante y mi compañera, solo tienes que ser una buena mujer, y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará, y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará y aquí conmigo ni��oy, y aquí conmigo ni nada te faltará, amor, cómigo ni nada te faltará, Y llegó el sabor Cito El piano Todo mi amor añejo Con el rey del sabor Y ya está el chamaco de los imanes Para mi hermana María Guadalupe Suave Un abrazo, un abrazo 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 Compadre, chale Seguimos con más música Señoras y señores Gracias por continuar Y compartir nuestra música De Paco El rey del sabor Y vamos a enviar saludos Para Celso Baruchi Familia hasta Salina Cruz Oaxaca Este tema Especialmente para todos Nuestros hermanos Allá en Oaxaca Saludos Allá en Matías Romero Juchitán, Salina Cruz Toda la zona Palomares, Santa Ana Huichicó Por supuesto Y bueno pues Paco La gente quiere seguir bailando Así que vámonos con más ritmos A eso venimos A eso venimos A bailar Suena Eso A dos A dos Un gallo se enamoró perdidamente De la pata que nada De la laguna Ese gallo que era muy inteligente La pata enamoraba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se cuadró por el corral De las gallinas Y decía Ese gallo me las paga Con todas las gallinas Solito se quedó Y decía Ese gallo me las paga Con todas las gallinas Solito se quedó El gajo aprendió a nadar Y la pata caja El gajo aprende a nadar Y la pata caja El gajo aprende a nadar Y la pata caja El gajo aprende a nadar Y la pata caja Un gallo se enamoró perdidamente Y la pata caja El gajo aprende a nadar Y la pata caja El gajo aprende a nadar Y la pata caja Se cuadró por el corral Se cuadró por el corral De las gallinas Y decía Ese gallo me las paga Con todas las gallinas Solito se quedó Y decía Ese gallo me las paga Con todas las gallinas Solito se quedó El gajo aprende a nadar Y la pata caja El gajo aprende a mamar Y la pata caja El gajo aprende a nadar Y la pata caja El gajo aprende a nadar Y la pata caja Cuacuacuá, 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 cuacuacuá El gallo aprende a nadar, y la pataca carea Cuacuacuá, 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 cuacuacuá Cuacuacuá, cuacuá, cuacuá Muévelo, muévelo, ¿qué? El sabor Zó, vente, earling, ágele more ability Zó, 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 zó El gallo aprendió a nadar Y la pata no caerá El gallo aprendió a nadar Y la pata no caerá Saludamos a toda la gente en casita Los que ya están enchufados en el Face Muchachos por ahí muchas felicidades Por ahí están conectados en las redes sociales A todos los paisanos de Sogonusco Por ahí los que están conectados Saluditos compadre para toda esa gente bonita A nuestro amigo y paisano Allá Celso Baruch Allá en... ¿Dónde es? ¿Dónde es? En Oaxaca, ¿verdad? Por ahí Matías Romero, Oaxaca Por ahí está nuestro amigo Celso Baruch Por ahí está sintonizando la música de Paco El Rey del Sabor Los patrocinadores Compadre, compadre, se nos está pasando Compadre Pollería Leti, compadre Se nos está olvidando Mil disculpas por ahí dice Tienes los datos ahí, compadre Va a quedar sin desayuno, compadre Eso... Para todos ustedes, familias nuestras Por ahí Pollería Leti En Hantypan, Veracruz Lo mejor de la región Calle Por ahí no sé la calle Mándame el numerito de la calle Por ahí vamos a llegarles a los saludos Vamos a enviarle otro tema sabroso Para seguir bailando en casita Del pueblo para el pueblo De frontera para el mundo Él es Paco El Rey del Sabor Allá para los del jefe Cumbia Porque tú lo pediste De los pajaritos Los amigos De allá de Puebla Amigos Jonás De parte de Tollita Nuestro amigo George Are you Bye Yeah Y ж Z ¡Vaya, Meche! ¡Es tuyo! ¡Que lo disfrute bonito de las famosas! ¡Éntras! ¡Ángeles! ¡De frontera a frontera! ¡Vamos a bailar! ¡Maldita japa! ¡Maldita japa! ¡Y tú lo jaces! ¡De bodita zona, mi querrita! ¡Roberta rolera! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡Báilalo yo! ¡Y en la ayuda del alemán! ¡Aquí tú le goces! ¡Uh! ¡No bailo sabroso! ¡Ahí en Campeche! ¡Sí, señor! ¡Y ahora vamos hasta Monterrey! ¡Ándale! ¡Váya al Leno Music! ¡Baya saludos! ¡Vaya en Jati Pantera Cruz! ¡Vaya en Parc Wicker! ¡Váyanse a la vieja! ¡Vaya en casita! ¡Disfrútalo! Porque tú lo pediste Vamos en vivo Así, así, así Báilalo, báilalo Para que lo bailes en casita A los amigos del DF Eso Tijuana, Tijuana Familia de Las Cortes Báilalo, báilalo Y allá en el puerto, Jorucho Para el amigo Lobito Morales Un saludo, mi hermano Un saludo bonito Eso Vaya cabana Rico, rico, rico Abrazo, abrazo Suena Para Guimanguillo, Tabasco Vaya Bruno Ortiz Hasta el puente Eso Con cariño Con cariño Con cariño En casita ya se cansaron En casita ya se cansaron Ya nos vamos Ya nos vamos Sentimos la vibra Y dicen que no Todavía no se quieren ir a dormir Queremos las manos arriba En casita Las manos arriba Y aplodeando Si estás en el coche Ven gritando nomás Si estás en la chamba Seguimos bailando Seguimos gozando Desde fronteras Desde fronteras O conozco Como usted quería verlo Paco El rey del sabor Para todas las chicas Vanidoso Por eso 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 Cuando serás tú la más bonita Por eso te quiero Y por eso te adoro Porque eres vanidosa Porque tú mueves tu cinturita Como me gusta Tienes esa cara bonita Esa figura a todo dar Porque te pita en tu uña, en tu labio, también tu pelo Siempre te miras en el espejo, por eso está como está Maridosa, 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 maridosa Así me gusta como está Maridosa, 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 maridosa También te quiero enamorar Maridosa, 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 maridosa Maridosa, 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 maridosa Maridosa, 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 maridosa Maridosa, 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 maridosa Esa cara bonita, esa figura todo dada Por el que te pintan tus uñas, tus labios, también tu pelo Siempre te miras en el espejo, por eso es tan como está Así me gusta como está Me te quiero enamorar Ah! ¡Salt! 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 ¡Achoga! ¡Achoga! Validosa, 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 si me gustas como estás Validosa, 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 también te quiero enamorar Y ya no, bien, el favor, a ti, de brotera, de brotera Báilalo, cabal, Diego Santo, bonito Ra-R-R-R-R-Ry no, bien, el favor, gracias Adame, muávelo, 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 muávelo Muchas gracias, mi gente Ya nos vamos O nos quedamos otro ratito Ya lo vamos a leer en los comentarios Ya nos vamos O nos quedamos Nos vamos Nos quedamos Vamos a cenar Vamos al pastor Pero más o menos Eso El grito en casito Y ya tengo hambre Eso, eso, eso Que bonito, que bonito De frontera se aportezco Para el mundo Bejo El hombro de los templos sagrados Rey de sabor Niñas Baila, baila Bonito Eso, eso, eso Así lo bailan las niñas Movimiento Ya nos vamos O nos quedamos Ya nos vamos Nos quedamos Mi gente bonita Si quieren seguir bailando Si quieren que sigamos tocando Vamos a compartir esta transmisión Si vemos que va subiendo eso Nosotros nos vamos a amanecer Compadre Nos vamos a amanecer Los vamos a Los vamos a leer Así que ustedes tienen la última palabra Nosotros tenemos kilómetros y kilómetros De música tropical Así que vamos a compartir Vamos a compartir Si quieren Que nos quedemos hasta Que amanezca Dice Sola Vaya Leo Music Se suda pero se goza Vamos Ahí nos vamos Los hombitos van a luz Bonito Se va a enojar Validosa, validosa Validosa, validosa Validosa, validosa Así me gusta como está Validosa, validosa Validosa, validosa Validosa, validosa Validosa, validosa También te quiero enamorar Ay, ay, ay No nos vamos Nos vamos Vamos a ir Validosa Validosa Aplausitos, aplausitos, aplausitos Nos vamos A Engasita Nos vamos Queremos sentir la vibra Nos escucha Ya nos vamos Dice que todavía Paquito ¿Quién es otra? Otra, otra, otra Otra hora Se nos va a apagar la planta Vamos a enviar Otro de mitos Abrazos para toda mi gente Patrocinadores Por ahí con nuestro amigo Directamente desde la ciudad De los 30 caballeros Eso Saluditos Gracias, gracias Señoras y señores Pues continuamos con más música Para todos ustedes Si quieren que nos quedemos Más Disfrutando de estos Ritmazos que Solo Paco El Rey del Sabor Sabe hacerlo Bueno pues Sigan compartiendo Nuestra transmisión En vivo y en directo Para todos ustedes Para que más gente lo vea Para que más gente disfrute Esta noche Con el único Paco El Rey del Sabor Y por supuesto Agradecemos a nuestros Patrocinadores Que hacen todo lo posible Por llevar a cabo Este evento Para todos ustedes Totalmente en vivo Abarrotes y Papelería Melina Boutique de Modas Ubicado en la calle Pipila Llena Cayucan Para Tacos Valdomero Allí en Soconusco Y por supuesto Farmacias Similares MD Farm Y a todos nuestros Pastores Por ahí me hace falta Uno que es Pollería Leti Pollería Leti Ubicado Allí en Jaltipa De Morelos Veracruz Y por supuesto Ahí en la calle Morelos En la avenida Morelos Doblando hacia el mercadito Ahí está Pollería Leti Pollo Ahí está Pollo sano Pollo limpiecito Criado con maíz Y no temiendo Lo escribo aquí Atrasito Bueno pues también Un saludo muy especial Para mi hermano Hilario Mateo Ramos Que nos está viendo En esos momentos Allí en Coacota La Veracruz Y para todos los hermanos Allí en Cozoleaca Que hay en Acayucan En Sayula de Alemán A todos los hermanos Gracias por estar Compartiendo nuestra Tramación en vivo La gente quiere seguir Bailando Quiere seguir disfrutando Esta noche Así que vámonos Con más música Para Sayula de Alemán Las gemelas Lisette y Lisbeth Nos las pidieron Y se llama Carruseles 3, 4 Carruseles 3, 4 Vamos a dar Ustedes son buenos Como a ti Ya soy feliz Mujer Ya soy feliz Ya soy feliz Mujer Ya soy feliz Porque he encontrado La diversión Para mi Porque he encontrado La diversión Para mi Ya me voy morena A los carruseles 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 Porque ya me voy morena A los carruseles 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 ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yay, ay! ¡Atenl Palabalola, monito! O, 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 ¡Atenló,woonle! ¡Atenló! 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 Todo H facto Y tenemos la diversión Ya soy feliz mujer, ya soy feliz Ya soy feliz mujer, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí Porque ya me voy morana a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Porque ya me voy morena a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Los carruseles, a los carruseles Los carruseles, a los carruseles Porque ya me voy morena Los carruseles, a los carruseles Los carruseles, a los carruseles ¡Vámonos! ¡Vaya Matus! ¡Moviendo, moviendo! ¡Va a arrancar a Casanova! ¡Báilalo Alex! ¡Alócase, alócase! ¡Alócase, alócase! ¡Para que lo baile Ericka Cifuentes! ¡Allá en Reynosa, Camaulipas! ¡Muévelo, muévelo! ¡Échale, échale, échale! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ve la baila Jimmy Dezoy! ¡Ve la baila Jimmy Dezoy! ¡Ve el Guaxacuarto! ¡Ve el Guaxacuarto! ¡El de ese de a mí! ¡Vaya Ulises! ¡Váila Ulises! ¡Mueve la cadera Ulises! ¡Vaya profesor! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Vaya Felipe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!